Música Bueno, Javier Pais y Jason Manenco Combate en 110 libras, 100 libras Yacer Marenko, Yacer OJ, YOLS, Yacer Esperándole, ahí es el país, ahí es el Marenko De 3 Número 2, así es El último round de Alfa 2 Boxing La Casa del Condo, Bufo Don Félix Sopa Lolo, La Casa de Don Ovet Compañía Mevía, Guadalupe Pérez Decoración de Katia Navir Exportación de Cuara Sopa Lolo, oye Arlene Cortés Gracias por estar con nosotros, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Oye Andro con el cielo, aquí en el caso de Yair Pais, ahí A este muchacho Yacer Marenko, muy bonito el uniforme Yair Pais, negro con amarillo Dice atrás la Casa de Don Ovet Qué bonito eso Yair Pais, negro con amarillo Yair Pais, negro con amarillo Está fuerte Marenko, oye Marenko Oye Está entrando, también está entrando ahí Yair Pais ¿Cubado? ¡Cubado, fruto! ¡Cubado, fruto! ¡ Zamora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 ¡Mucho! 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 Último round, un round de Arlene Cortez, un round de Karimba Los Bárbaros, un round de Sopas Lolo, de Alfa 2 Boxing, el Pro Club Nicaragua, y la Hortación de Escuela, Fernando de Serra y Alviore. Un round de Decoraciones Katia Nadir. Un round de Papaya Mejía, de Doña Guadalupe Pérez. Un round de Papaya Mejía, de Doña Guadalupe Pérez. Mejía, de Doña Guadalupe Pérez, el árbitro. La pelea la han dejado a tres minutos cada round, me he pegado yo. A tres minutos cada round. Ya me equivoco. ¡Mucho! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias, ven! ¡Vamos a operar presidente en el segundo el sexo de África y prepararnos en la que nadie sea. ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Difin! ¡Bol! ¡Estaria gana! Le ganaron a Paisa, amigos ¡Oh, Yasser, Marenko! ¡Marenko, Yasser! ¡Tremenda victoria, amigos! ¡Felicidades a Yasser! ¡Oye! ¡Aquí en Managua, la Tropical Boots, y ayer! ¡Por la Disión Unánime! ¡Oye! ¡Nagún los jueces! No, 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 no